Capriciosa mi cholita, capriciosa mi cholita Hoy se encuentra enojada, hoy se encuentra enojada Pensarías darme pena, pensarías darme pena Estarás equivocada, estarás equivocada Sufrimiento me ha costado, sufrimiento me ha costado Para llegar a tu lado, para llegar a tu lado Pensarías darme pena, pensarías darme pena Sufres tu mala cabeza, sufres tu mala cabeza Así, así, Miguel Ayala Briones y Segunda Ayala Briones Por Cajamarca, arriba al norte El día que yo me muera, el día que yo me muera Por mí no vas a llorar, por mí no vas a llorar El cariño que yo tengo, el cariño que yo tengo Que no te puedo olvidar, que no te puedo olvidar Te llevaré, te llevaré, ay, calladito, te llevaré Te dejaré, te dejaré, ahí en tu tierra te dejaré te llevaré, te llevaré, al caliadito te llevaré, te dejaré, te dejaré, ahí en tu tierra te dejaré. Te llevaré, te llevaré, ay caliarito te llevaré, te dejaré, te dejaré, ay en tu tierra te dejaré. Otra vezita, es el vino de Atalaya. ¡Vamos a la vida! ¡Se acaba, se acaba!